Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Mica2Car, siempre continuando con este ciclo de un proceso de ventas. El radar. El radar. ¿Qué cosa es el radar? En un proceso de negociación con un cliente o con un grupo de clientes, a veces es toda una familia, a veces es una pareja, a veces es un solo cliente, a veces el cliente está al teléfono con un socio comercial, a veces están haciendo un chat online, una webcam, lo que sea, lo que sea, ¿ok? En todo proceso de negociación va a llegar un momento en que uno empieza a encontrar una serie de obstáculos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a focalizarnos en una negociación cara a cara, ¿ok? Que sería la más convencional en todo caso, ¿no? La más tradicional, aunque va cambiando todo, por supuesto, día a día, ¿no? Sin embargo, vamos a focalizarnos en las que, de alguna manera, nos da un panorama mucho más interesante, ¿no? Porque podemos observar más lo que está sucediendo en una suerte de círculo 360. Cuando la negociación empieza a encontrar ciertos escollos, ¿ok? Y se va trabando, el vendedor tiene que empezar a utilizar el radar de qué cosa es lo que está pasando, ¿ok? Porque el cliente, hay clientes que son muy hábiles y entonces empiezan a mudar y mutar, ¿ok? Su selección de producto y su decisión de compra de tal manera que van moviendo al vendedor, lo van moviendo desde el producto, lo sacan del producto, lo llevan al servicio o a la postventa. De la postventa, de repente, lo empiezan a arrastrar hacia el financiamiento, ¿ok? Y empiezan a presentar una serie de obstáculos que tienen que ser sobrepasadas, superadas por el vendedor. Entonces, el vendedor se empieza a confundir. ¿Por qué? Porque por ahí no tiene experiencia. Lo que está sucediendo es que está frente a un cliente que es muy hábil y que sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo que pretende el cliente es confundir al vendedor de tal manera que empiece a bajar la guardia, ¿ok? Al bajar la guardia, lo que empieza a recuperar el cliente es terreno y se empieza a comer la torta, ¿ok? De modo que lo que va a buscar es bajar el precio de una manera sustancial. Por lo menos en Estados Unidos, donde todo es negociable, ¿ok? Entonces, para esto, el vendedor debe saber que está enfrentando una serie de escenarios yuxtapuestos, ¿ok? Superpuestos el uno sobre el otro, ¿ok? Y que de repente una venta vertical se convierte en horizontal. ¿Por qué? Porque es el cliente el que de alguna manera ha tomado control de la negociación, ¿ok? Pero, ¿cómo recuperar el control? Empezamos a recuperar el control a partir de la utilización del radar. El vendedor tiene que estar muy, muy, muy consciente de qué es lo que está pasando. Ok, el cliente me está tratando, me está tratando de sorprender. Y me está llevando de un escenario a otro escenario para que yo empiece a bajar la guardia y entonces acontezca una caída del valor del producto. Porque lo que finalmente quiere el cliente es que el producto pierda valor. Y al perder valor, el vendedor se va a ver obligado a bajar el precio del producto, ¿ok? Esto sucede en la compra de automóviles, de botes, de casas, incluso hasta de ropa, de joyas. Muy, 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 muy popular en Estados Unidos. Esto es muy, muy, muy frecuente. Van de todos los días, se ve todos los días, señores. Yo sé que la gente se sorprende en España cuando yo hablo de estas cosas. En la misma Argentina, bueno, en Argentina no tanto porque vienen mucho acá a los Estados Unidos, sobre todo a Miami, sobre todo acá a South Beach. De modo que no es ninguna sorpresa. Pero para muchos sí es una sorpresa porque los precios son fijos en Sudamérica y en España, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos, por eso es que de acá sale el marketing, por eso es que de Estados Unidos sale todo el proceso de ventas, por eso que los yankees son finalmente los que, de alguna manera, plantean todas las hipótesis y teorías a propósito de las técnicas de ventas, ¿ok? Es así, es así, eso no va a cambiar. Eso siempre ha sido así y siempre va a ser así. No va a cambiar, ¿ok? Entonces, el vendedor debe empezar a utilizar el radar. ¿Y cómo lo vas identificando? Vas viendo cómo se va moviendo el cliente, ¿ok? Y finalmente, ¿qué cosa es lo que lo moviliza? Si es el producto, si es el servicio, si es la postventa, ¿ok? Si es la forma de pago, si es el financiamiento, ¿ok? Si es las características del producto, lo vas viendo. ¿Por qué? Porque si intenta confundirte, en algún momento lo vas a pescar y lo vas a agarrar del pescuezo de acá, de acá. Eh, 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 ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No le vas a decir eso, por supuesto, pero tú, mentalmente, te lo vas a decir a ti mismo. ¿A dónde va este hijo de puta? Porque ya lo tengo, ya lo tengo. Y una vez que lo tienes, le dices, esto es lo que está sucediendo. Acá tengo la solución. Porque ya sabes, ya sabes, tú ya sabes a dónde se dirige el cliente. Son cosas que solamente yo les comparto. Nada de pelotudez y media que andan diciendo por ahí. Fulanos que dicen saber de ventas. ¡Qué vergüenza! Me da tanta pena que la gente sigue con estos atorrantes, atorrantes que dicen saber de ventas. ¡Estas son ventas, carajo! ¡Estas son ventas! ¡Estas son ventas! Lo que yo les hablo. Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica. Estas son ventas. Identificar la verdadera intención del cliente. Yo soy Miguel. Hola, Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Este fue el radar, el radar, el radar. Esa función que te va a permitir cerrar la venta y cobrar una muy buena comisión. Adiós, chau, chau. Ya regreso con otro video. Chau, chau, adiós.